Bueno, son las 6 y 20 de la mañana Hoy es domingo Salimos de ruta Bien Sebastián, ahora sin nadie Salimos de ruta Salimos de ruta Salimos de ruta Buena hora para coger sitio en la playa, ¿eh? Es la primera vez que vengo a estas semanas a la playa. Hostia, había una tienda de campaña montada ahí. Ahí estaba alguien durmiendo en la playa. Y estamos en toque de queda, que no se puede uno quedar a dormir por ahí hasta que pase esto. Bueno, menos mal que no se ha despertado. Bueno, como mi idea es ver el amanecer desde la playa, y he visto una tienda de campaña ahí en la esquinita montadita y tal. Con alguien dentro, no sé si una o dos personas. La tienda parecía de dos personas, pero bueno, así sabe. Pues he preferido no molestar e ir a otra playa. Siguiente playa. Siguiente playa. ¿Verdad? No, no, no. ¡Vamos! Ahora entrenadas son las siete y media, empezará la segunda remesa de madrugadores. Hay gente que hace frutín, pero bueno, he tenido la playa para mí solito, he visto amanecer en la playa, hemos ido haciendo de día y tal, muy bien, la verdad tenía mucho, hacía meses que quería hacer esto, por fin, había restricciones que no podíamos pasar del consello de Ponteedra y claro, podemos pasar los consellos de por alrededor. La rueda de la bici parece una croqueta, está llena de arena. No hay ni un alma por la calle, ahí voy a los Walking Dead. Gracias. 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 Ahora con el COVID están prohibidas las reuniones y las fiestas y tal para evitar contagios. Pues nada, aquí hace unos meses pillaron a 16 estudiantes de la escuela militar de Marín, algunos uniformados inclusive, ahí en esta casa abandonada, en este chale abandonado, que perteneció a un alcalde de Marín durante la estradura franquista. Pues nada, ahora vamos subiendo al Banco de Pastoriza, solo que ni nadie, no está más desierto. Camino al pico del monte, me encuentro a 6 tíos de pronto corriendo, sin mascarilla, los 6, hacia mí. Hostia, he subido más rápido en cuanto he visto esos tíos ahí respirando hondo, hacia mí y sin mascarilla corriendo. Una yegua. Un cachorrillo ahí, en los zapotos. Otra aquí. Y a la izquierda una yegua embarazada. Estoy lleno de caballos. Plena naturaleza, ya hemos subido arriba al monte. Bueno, pues este es el banco de Pastoriza. Aquí en muchos miradores está de moda, estaba hace tiempo poner bancos en los miradores. Ahí hasta que impone un sofá viejo y todo. Ahí, la rilla de Pontevedra y el Atlántico, las sillas al fondo. Esto ya ha salido en otros vídeos, pero bueno, me encanta esta panorámica. La isla de Tambo, allá al fondo Marín y Pontevedra. Aquí han hecho un senderito desde el banco y se puede acceder. Veis, han desbrozado todo esto. Se puede acceder a estas rocas. Ya. A ver. Vaya vistas, tío. Un poco de niebla, pero bueno. Esto sí que es un sitio privilegiado. Vaya vistas, tío. No me canso de verlas, eh. Es la de Tambo en mitad de la ría. Tienes restos arqueológicos también. La islita esa. Bueno, pues nada. Vamos ya para casita. Son las 10 en punto de la mañana. Y ahora todos cuesta abajo. Vamos a ver. Durante tomas me bajas. Son las 10 en punto de la tarde. Trabajos los pospados. En cuanto tiempo a entrar en tu radio es darte. Nos vemos en las 10 que pasen år.